hola qué tal amigos y amigas muy buenos días recuerdo a todos ustedes un cordial saludo a este escenario donde podrá usted enriquecerse máximamente y poder contextualizar en cierta forma todo el conocimiento que usted puede obtener para empoderarse en la parte de microsoft access en este proyecto que es el proyecto veterinaria bajo el cual estamos haciendo la base de datos del proyecto la número 2 porque es la fase 2 que corresponde al retinamiento que comenzamos este año 2019 vamos a empezar a tratar el tema relacionado con la parte de actualización de la historia de las mascotas dentro del módulo mascotas en este vídeo cuyo título es el proyecto número 42 aj 17 mm donde corresponde a módulo mascota entonces vamos a empezar con este tema en el anterior vídeo se pudo conocer cómo fue la construcción del formulario para hacer la consulta de las mascotas pudimos aprender conceptos muy interesantes como el pinterón pudimos ver cómo ajustar una instrucción sql y acoplarla a través de ese criterón a un formulario cuyo estilo es el de varios elementos y adicionalmente pudimos ver alguna en una parte del método dado para poderlo trabajar en el concepto cuando estamos haciendo la consulta que nos bote el resultado de los registros y nos dé el conteo bueno en esta ocasión vamos a hacer unos ajustes en el subformulario que corresponde a esta consulta entonces para eso tenemos que construir un formulario que va a ser básicamente la edición de los registros correspondientes al número de historia de ese animalito de la mascota entonces aquí como lo dije en el anterior vídeo pues la idea es resaltar unos detalles un poco más certeros con respecto al dueño como son su número telefónico la dirección la zona para poder obtener mayor información con respecto a esa mascota entonces para eso vamos a empezar aquí dándole paso al orden de lo que vamos a hacer en este punto entonces vamos a empezar aquí con el el usuario que merezcar los vamos a dar la clave que es uno dos tres una vez dentro del menú principal de vetroyo entonces vamos a remitir los procesos vamos a tomar aquí activar botones opción para mirar el ribón vamos a escribir la clave para poderlo cargar que es darma p minúscula una vez ya lo tenemos al fondo lo podemos visualizar entonces vamos aquí a cerrar y vamos a cargar con el toque de la tecla este 11 el panel de navegación para poder a través de mirar todo lo que hemos hecho con respecto a mascota ahí lo podemos ver entonces el formulario que vamos como a realizar en este momento va a ser el que nos permite editar esos datos para conocimiento de lo que con ello queramos nosotros hacer entonces editar puede ser más exactamente como entrar consultar un poco más exhaustivamente sobre el registro bien para eso lo primero que hay que hacer es construir una consulta de selección entonces si ustedes aprecian en el trabajo que se desarrolló en el vídeo 41 nosotros elaboramos una consulta de selección cuyo nombre era qr y raya al piso cs raya al piso mascota entonces ese consulta nosotros lo que vamos a hacer aquí es editarla y lo que vamos a hacer es refinarla refinarla o sea es mejorarla notablemente entonces qué es lo que le vamos a mejorar le vamos a agregar nuevos elementos entonces acá por ejemplo si ya lo tengo ya he hecho son cositas que uno pues vaya haciendo ya solamente que esto esté explicando entonces de lo que se encuentra presente en las tablas establecidas en el tablero vamos al al data query a traer elementos como por ejemplo la fecha de nacimiento de la mascota el tipo el color la foto que son elementos que hacen parte de la tabla m mascota raya al piso historia luego vamos a traer de la tabla de en persona 3 la zona donde está ubicado el propietario de esa mascota y vamos a traer también la clase de persona que es porque puede ser un encargado como puede ser un propietario y de mp persona 1 traemos el celular la dirección y el correo electrónico esos serían todos los elementos que estaríamos trayendo entonces recuerden que estamos trabajando con tres tablas tres tablas las tres tablas están conectadas por una entidad relación 1 a 1 donde mp persona 3 y mp persona 1 están conectadas por una entidad relación 1 a 1 y m mascota raya al piso historia está conectada con mp persona 3 por una relación 1 a varios bien el paso siguiente con respecto a esta consulta es armar una función pública la función pública lo que va a hacer es permitirnos llegar más rápido al registro entonces para eso vamos a definirlo así entonces ya tenemos nuestra consulta de selección preparada esta lista entonces la guardamos recuerde que este video para que usted lo asima y digamos lo asimile mejor y pueda aprender bastante con ello es necesario repetirlo varias veces para que esto para que usted lo pueda asimilar mejor bien entonces ahora que es el paso que sigue construir una función pública entonces para eso vamos a public y aquí necesitamos nosotros entonces una variable que tenga que ver con el nombre de la mascota o sea el nombre de la mascota entonces acá tenemos por ejemplo el bp y de mascota bp y de mascota aquí lo teníamos ya bp y de mascota pero ese bp y de mascota solamente está enunciado su nombre pero no está enunciado como función pública correcto como función pública entonces al enunciarlo como una función pública pues acá entonces vamos también a adoptarlo vamos a adoptarlo acá entonces le decimos acá public function lb recordemos que todo lo que es lb representa lectura de variable ¿no? lbp ¿sí? variable pública ¿sí? leer variable entonces acá le vamos a poner el bp id llamémoslo así bp y de mascota bp y de mascota ¿sí? entonces es una lectura de una variable pública bp y de mascota abre paréntesis y la paréntesis as long ¿sí? bueno entonces ahí la tenemos ¿no? bp y de mascota as long bueno entonces acá está entonces ¿qué es lo que vamos nosotros a tomar en ese lbp dp perdón lbp id mascota y vamos a decir que tome lectura de dp id mascota ¿correcto? ahí está bien entonces él toma la lectura de eso y eso que toma como lectura será en este momento tomado como argumento en el criterio de esa consulta que se llama qrg-rayaltizo-cs-rayaltizo-mascota ¿correcto? entonces aquí vamos a guardar ahora lo que vamos a hacer es remitirnos a mascota ¿no cierto? y tomamos nuestra consulta nuestra consulta clic derecho vista diseño entonces nuestra consulta en este momento en el criterio va a asumir tener esa variable esa función pública que se llama lbp y de mascota ahí está te le damos un enter ahí aparece con su paréntesis abierto entonces lo completamos con el paréntesis cerrado para que quede en la lista una vez que ya lo está entonces nosotros lo que hacemos es guardar esta información guardamos seguidamente lo que ahora vamos a hacer es editar el subformulario que se llama sbfm-qrg-rayaltizo-cs-rayaltizo-mascota le hacemos un clic derecho y lo vamos a editar en la lista del diseño entonces en este momento ¿sí? acá vamos a hacer un pequeño detalle en el detalle vamos a irnos a formato donde dice alternar color de fila vamos a quitarle ese color que a veces se presenta y le dejamos ahí ¿cómo lo hicimos? alternar color de fila y le dijimos sin color ¿listo? bueno ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí nosotros tenemos el campo que se llama id mascotas ¿correcto? y tenemos este botoncito que es un lápiz ¿sí? entonces este botoncito que es un lápiz tiene un nombre ese nombre en formato se llama el comando 34 34 entonces comando 34 vamos a editarlo y vamos a ir al diseño vamos a ir a la hoja de propiedades y nos vamos a remitir a eventos aquí ya tenemos un procedimiento de eventos ¿no? entonces vamos a activarlo y vamos a hacer un pequeño refinamiento entonces ahí dice lo siguiente dice do cmd.runcoman bueno allá si usted no lo tiene lo tiene que hacer do cmd.runcoman hace cmdsl record ¿no cierto? entonces en ese momento acá esta partecita que está acá yo la voy a borrar por ejemplo de una de otro y otro procedimiento entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente voy a decirle esto apenas selecciono el registro entonces yo le digo mire la variable pública que se llama bp id mascota ¿no cierto? va a asumir un valor a través de un campo que se llama me.id mascota entonces me.id mascota toma un valor y lo asume el bp id mascota y después de que eso pase entonces él lo que tiene que hacer es ir y llamar un formulario que es el que tiene esa información ¿correcto? entonces en este momento cuando carga el formulario ¿correcto? entonces lo que va a hacer es mostrar la información correspondiente a ese campo correspondiente a ese registro ¿listo? ya que aquí nos falta todavía por mejorar algunas cositas ¿no cierto? algunos detalles entonces vamos a guardar hasta ahí la información que tenemos no tenemos todavía el formulario hecho que es lo que continúa ahorita es lo que continúa aquí es lo que después se agregará a este botón estos tres botones obviamente usted crea simplemente un botón de comando lo empequeñece, le adapta por examinar el dibujito del lápiz el dibujo del disquete y el dibujo de una lupa que representa en cierta manera consulta, grabar, editar ¿listo? bueno entonces vamos aquí a guardar este momento hasta ahí vamos a guardar, vamos a salir de acá un momento bien, lo que ahora vamos a hacer a continuación es construir un formulario que será el que nos permite hacer esa edición entonces vamos a tomar aquí nuestra consulta de selección QRY, rayalpicio CS, rayalpicio mascota y vamos a meternos en crear y vamos a decirle formulario entonces en este momento él ya nos construye un formulario con esos datos sencillo, entonces a partir de aquí lo que hacemos en este momento ya es depurarlo cuadrar tu diseño, en fin, ¿de acuerdo? veamos, entonces vamos a hacer aquí un clic derecho entonces vamos a la vista del diseño bueno, la primera cosa que tenemos nosotros acá está presente en el encabezado de formulario este encabezado de formulario acá lo vamos a seleccionar, vamos a remitirnos a la pestaña organizar vamos a remitirnos a quitar diseño una vez que ya tenemos eso entonces en este espacio lo que vamos a decir acá es aquí consulta consulta detallada registro mascota consulta detallada registro mascota ok otro punto, otro punto importante es que vamos a bajar acá de esto esto lo vamos a revisir un poco más vamos a correr a la derecha ahí vamos a dejarlo por ahí este elemento que corresponde a la imagen ok lo vamos a ampliar un poco más ahí está perfecto y este objeto tiene un nombre en este momento ok ese nombre es logotipo tal pero vamos a cambiarlo por otro nombre vamos a decirle acá diseño una hoja de propiedades otra y ese nombre que tiene actualmente que dice logotipo automático 0 vamos a cambiarlo por imagen imagen formulario fm listo imagen fm este elemento que es la imagen vamos a ir a la pestaña formato que nos vamos a remitir a un elemento que se llama modo de cambiar el tamaño entonces dice allá recortar entonces le vamos a decir extender para que quede amplio luego seguidamente lo que vamos a conseguir con esta imagen es que en el momento en que el formulario se abra cargue la imagen que oficialmente nosotros hemos estado trabajando separado que obviamente esa ruta donde está esa imagen se guarda o está guardada en una función pública que ya ustedes en previos videos tienen conocimiento de eso entonces acá lo que vamos a hacer con esta imagen es lo siguiente vamos a cargar acá el formulario lo vamos a remitir a diseño que es la pestaña herramientas del diseño del formulario lo vamos a remitir a la hoja de propiedades nos vamos a remitir al evento nos vamos a remitir a la propiedad que hice al cargar y ahí construimos el procedimiento de evento desde el generador de código y en este momento lo que le vamos a decir es lo siguiente vamos a decirle me.imagen ahí tenemos imagen.sm.feature sí feature es igual a qué a la función pública que se llama mi.imagen.ef abre paréntesis si era paréntesis ahí está entonces a esto ya queda ahí guardada vale ya está guardada ¿cómo se llama este formulario? este formulario lo vamos a llamar vamos a llamar este formulario fm q r y rayal piso c s rayal piso mascota nosotros no tenemos otro formulario con ese nombre ¿sí? tenemos uno que se llama fm c s mascota pero fm q r y c s mascota no lo tenemos entonces ahí ya quedó bueno ya queda acá el nombre de ese formulario perfecto a este elemento vamos a escoger aquí y vamos a mandar un poco más a la derecha ahí lo tenemos lo vamos a centrar entonces para eso vamos a ir a la pestaña formato vamos a ir al objeto de alineación del centro vamos a cambiar el color de la letra por un color que debe ser un amarillo el fondo de este la vamos a poner en un color café el fondo de este la vamos a poner en un color verde ¿listo? todo lo que se encuentra aquí la vamos a poner en color verde ok ahora los elementos que tenemos acá todos ellos son elementos que hacen parte de esa consulta ¿correcto? entonces todos esos elementos que hacen parte de la consulta están definidos en un diseño ese diseño como tal se lo vamos a retirar entonces para eso seleccionamos todo lo vamos a organizar le decimos quitar el diseño una vez que quitamos el diseño entonces por ejemplo cogemos cualquiera el primero puede ser entonces lo vamos a organizar nos vamos a tamaño y espacio y tomamos un elemento que dice ajustar entonces este obviamente ajusta el tamaño y dejándolo más pequeño todos los elementos que se encuentran acá todos ¿cierto? van a quedar ajustados al mismo alto este primero que acabamos de hacer entonces aquí en tamaño y espacio le vamos a decir ajustar al más corto para que todos queden con el mismo tamaño ¿vale? después de que ya tenemos eso entonces empezamos a cuadrar nuestro formulario entonces para eso lo que hacemos seguidamente es como como separar ¿no? los elementos vamos a separar un poco los elementos entonces estos primeros que están acá separemos un poco hasta la derecha ¿listo? todos los elementos que tenemos acá que son pide, mascota, fecha, registro, raza, nombre, edad, letra, sexo nombre del propietario, fecha de nacimiento entonces este nombre de propietario lo sacamos de aquí y lo mandamos por acá ¿listo? y todo lo que tenga que ver con la mascota entonces seleccionamos todo esto ¿no es cierto? y lo vamos otra vez a volver a apilar ahí está apilado o sea cuando nosotros le decimos apilar lo que estamos haciendo es simplemente recogiendo y disminuyendo el espacio entre cada uno de los elementos ¿listo? aparte de eso vamos aquí a decirle quitemos otra vez esto ¿no es cierto? entonces todos estos elementos van a tener un color vamos a decirle aquí formato y vamos a ponerle el color el color café al texto le ponemos el color amarillo y lo resaltamos entonces ahí tenemos que ir a la mascota la fecha del registro la raza del nombre la edad la letra fecha de nacimiento entonces seguimos acá con elementos como tipo, color ¿no es cierto? tipo, color tipo y color entonces acá vamos a ponerle por acá bajito ahí ¿listo? entonces nuevamente volvemos y retomamos otra vez todo volvemos nuevamente a organizar volvemos nuevamente a apilar para que estén al mismo tamaño entonces como nos damos cuenta aquí quedó como un poco grande esta parte acá entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a reducir acá notablemente aquí entonces tanto el color como el tipo estos dos elementos acá quedaron así de esta manera entonces vamos aquí a seleccionar esto le quitamos el diseño ¿listo? ya lo quitamos ¿correcto? entonces esto de acá le vamos a poner el color que hemos estado manejando y negrita y este también ok bueno entonces acá ¿qué nos quedaría pendiente por traer? entonces la foto esta es acá la foto la foto aquí foto podemos montarla acá y este elemento lo ponemos aquí esto lo reducimos obviamente por ahí hacemos como un pequeño cuadro puede ser así esto acá lo cuadramos para que quede pues el mismo tamaño en cuanto al ancho ¿listo? el color entonces acá vamos a formato ¿listo? ¿listo? este de acá le ponemos un colorcito este color para saber que hay que la fotografía del animalito bueno entonces elementos y de mascota ¿sí? todo lo que se encuentra acá pues no es que necesariamente sea como tan grande o de tanto ese tamaño está obviamente yo creo que mucho más reducido entonces era este punto así así como está ¿listo? la raza el nombre de la mascota la edad las letras esto esto está en la siguiente todos estos son los datos de la mascota todo tipo perro gato color de la mascota como tal ok bueno entonces ahí tenemos eso ahora estos elementos que se encuentran acá pertenecen a los datos del dueño entonces la primera parte que tendríamos nosotros que manejar sería este este elemento ¿no es cierto? lo vamos a poner por acá seguiríamos con la clase ¿no es cierto? la clase entonces lo ponemos acá luego seguiría la zona celular la dirección ¿correcto? todos estos elementos así como están los seleccionamos y lo que hacemos enseguida es organizar y definir esa pila para que se junten ¿correcto? pero entonces observemos como nos quedó esto acá démosle control Z ok entonces estos elementos que tenemos acá así como están ahí están instalados vamos a decir de afilar ahí quedaron así de esta manera dejémoslo así de esta forma como está presente mejor así para que quede más ¿cómo digo yo? mejor presentada la información ¿de acuerdo? ok entonces acá esto lo seguimos por acá ok a ver esto que está acá no es que a ver estos dos elementos dejámosle apilado entonces no nos quedó como queríamos démosle control Z dejémoslo así como está entonces esto aquí lo señalamos le decimos aquí el color en este caso sería el café color amarillo resaltamos acá pues obviamente esta zona ¿sí? zona celular ¿sí? zona celular esto lo vamos a tomar ahí entramos esto bueno ehm aquí vamos a alinear esto a la izquierda esto esto lo alineamos a la derecha esto esto ehm le vamos a definir el tamaño que la acorde bueno ehm esto acá también alineamos y le doy al ancho ajustar a la izquierda entonces ya ahí tenemos el trato bueno entonces acá esto aquí sería dueno dueno ¿listo? y ehm clase o sea clase ehm ¿cómo se puede decir? clase o característica ¿no? característica característica ehm perfil vamos a a mejor ponerle la palabra a usted sí o sea si es propietario o si es simplemente una persona encargada ok entonces este elemento como está acá lo ponemos acá en este punto ahí perfecto y esto que está acá ehm le vamos a subir un poquito ahí está bien yo creo que ahí está perfecto o lo podemos dejar acá en el centro ahí ok entonces esto que está acá lo centramos y vamos a formate centramos que zona acá estaría ehm móvil vamos a ponerle móvil ehm control z vamos a quitarle todo el diseño a esto para que no se nos degenere bien entonces acá le ponemos móvil acá le ponemos dirección acá le ponemos email pero como se darán cuenta ehm los datos han quedado acá unos más pequeñitos aquí vamos a regularlo para que quede al ancho y alineado a la izquierda para que vea aquí ok va entonces una vez que ya tenemos estos datos aquí ya presentes que son los datos de nuestro ehm personaje ahí está entonces esto es lo que va a salir como resultante en el momento en que yo tome el dato va a tomar va a quedar como resultante ¿de acuerdo? pues pero este formulario así como está va a ir centrado entonces vamos a ir aquí al diseño vamos a remitirnos a la baja de propiedad vamos a remitirnos aquí a a formato antes de hacer todo esto primero grabamos acá en derecho y le damos en guardar seguidamente entonces le damos aquí al título ahí le vamos a poner módulo mascota mascota listo vamos cayendo y hasta llegar donde dice centrado automático le decimos sí centrado automático sí selector de ajustes no botones de navegación no barra de desplazamiento ambas quedémoslo sí cuadra de control botón de cerrar sí botón de minimizar ninguno bueno vamos a irnos a datos que es en datos allá tenemos entrada datos dice no pero lleguemos hasta donde dice puedo agregar le decimos no listo donde dice otras entonces ahí le decimos alt flecha abajo y le decimos emergente sí listo no hay nada más bueno entonces ya esa parte la tenemos listo bueno de aquí eh obvio todos los datos que salgan acá son la correspondencia a la información que tenemos nosotros de la mascota si nosotros quisiéramos esto eh digamos reducirlo un poco más es cierto podemos hacerlo por organizar tamaño de espacio entonces acá donde dice disminuir vertical ahí le damos para que quede un poco más pequeño ok disminuir vertical para que quede un poco más pequeño este elemento que está acá entonces lo ponemos acá entonces lo ponemos acá esto que es el tipo entonces lo definimos acá un poquito listo este que es el color entonces lo ponemos acá y lo tenemos aquí un poquito listo acordémonos que el color es algo que mmm de pronto es bastante información entonces la vamos a poner aquí un poquito más de abasito ahí ahí está bien listo no es nada más ahí esto lo reducimos un poco más listo ahí está ya bueno no le vamos a poner botones de para cerrar o eso no porque que ya los botones los tiene presentes en la barra del piso esto lo vamos a subir un poco más ahí otro poquito más listo ok eh ahí perfecto este espacio que está acá lo podemos dejar ahí por si más adelante alguna cosa requerimos para hacer bueno creo que no hay nada más ahí lo que hay entonces estos son los datos del cliente y estos son los datos de la mascota vamos a hacer aquí un clic derecho vamos a guardar y esto luego lo vamos a conectar en donde entonces cerramos acá lo vamos a conectar justamente en este subformulario que se llama el S S S S mascota clic derecho aquí está diseño entonces en este botoncito que tiene que ver con el lápiz ahí vamos a irnos a hoja de propiedades elementos entonces ahí cuando dice al hacer clic donde dice el procedimiento y dentro vamos a editar y ahí lo que vamos a hacer es simplemente agregar la información entonces decimos que una vez que adapte la información inmediatamente lo que va a hacer es abrir cmb.open4 va a abrir el fm qrq cbs 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 mascotas listo lo abre si nosotros quisiéramos que ese formulario se abriera pero que no no hiciéramos absolutamente ninguna modificación nada de nada solamente para consultar entonces solamente le decimos tres comas uno dos tres cuatro y ahí le decimos son cuatro comas le decimos únicamente de lectura entonces a s por rioli listo para que solamente cargue la lectura no más entonces ahí ya está guardado ok el otro lo que hace es guardar pero eso por si alguna cosa especial queremos hacer de pronto tal vez en el nombre de la mascota que a veces uno escribe mal la mascota entonces le hacemos ese cambio ¿cierto? en la mascota pero si nosotros queremos hacerle la mascota vamos a mirar como se hace entonces ahí está vamos a pensar que la mascota el nombre que es casi siempre eventualmente más uno tiene la tendencia de equivocarse ¿no es cierto? entonces que cuando yo toque aquí este botón de guardar lo único que me cargue sea la palabra nombre no nada más solo nombre para cambiar el nombre de la mascota nada más entonces para eso cogemos y tomamos acá el botoncito del disquete nos vamos a remitir a diseño nos vamos a remitir a la baja de propiedades nos vamos a remitir a eventos aquí en la mascota ya tenemos un procedimiento de eventos existente ¿sí? obviamente si no existe pues usted va a mirar aquí en pantalla y dice bueno ahí dice tal cosa entonces va a escribir tal como dice ahí ¿no? entonces 2md en torno a un command hace cmd6 pero eh primeramente lo que hacemos nosotros es cargar ¿no es cierto? el registro entonces el registro se carga ehm y después le decimos lo siguiente me o sea le decimos me punto nombre punto set focus ahí está entonces cambiamos el detalle después de que cambiamos el detalle entonces guardamos ¿no es cierto? eh se guarda el dato ¿sí? en el momento en que se guarda el dato ¿sí? guarda el dato entonces dice actualizado el nombre el nombre de la mascota ¿listo? actualizado el nombre de la mascota cerramos con comillas coma espacio bebe information coma espacio titulo vete y que nada más se hace ahí bueno entonces ya tenemos ahí para el siguiente caso que es el de la consulta el de la consulta eh ese en cuanto a la consulta podríamos pensar en algo pero por ahora no no tenemos así mayormente que otra cosa más hacer acá entonces podemos dejarlo sin los segmentos por ahora no tenemos nada ahí vamos a guardar cerramos o sea el el último botón que es el del el dibujito del de la lupa no tiene nada ahorita en este momento ahí está cuando yo le digo aquí guardar ¿sí? cuando yo tomo este de este entonces él aquí tiene nombre ¿no es cierto? a ver a ver acá creo que en el de la lupa estaría así no vamos a hacerlo así ya hagamos las cosas un poco mejor acá el lápiz va a ser las veces de editar el nombre de la mascota y la lupa es el que va a traer toda la información y guardar solamente lo que le corresponde ¿de acuerdo? entonces va así este que tenemos acá vamos a editarlo para no confundirlo para no confundirlos a ustedes tanto entonces el lápiz lo que va a hacer es tener lo siguiente a ver a ver a ver a ver a ver acá a ver cerramos acá un momento vamos a traer nuestro listo vamos a coger acá la lupa y vamos a decirle aquí evento al hacer un sí listo para que se construya el procedimiento ahí está entonces la información que tenemos acá la cortamos acá control x y la pegamos acá listo ya está el lápiz entonces seleccionamos aquí este elemento control x y lo colocamos acá en el 34 ahí entonces cuando se toca el lápiz carga directamente el campo donde está referido el nombre de la mascota y en el guardar entonces simplemente guarda la información saca el modelo del cuadro que dice actualizado el nombre de la mascota listo y en el del 44 que es el de la lupa entonces simplemente va a traer consigo guardar el control y de mascota en la variable pública de p y de mascota y esta inmediatamente asume ser guardada en la función pública y la función pública carga la consulta de selección que se llama fm qr y y la toma manda esa salida pero cuando manda esa salida todos los elementos que están ahí no se pueden evitar no se pueden modificar solamente se pueden conquistar así va a quedar todo eso bueno creo que eso es todo lo que hay que hacer ahí no es nada más entonces vamos aquí a salvar aquí ya está listo salvamos clic derecho guardar clic derecho cerrar y pues ya vamos a probar entonces que hicimos en este momento construimos un formulario que se llama fm qr y raya al piso cs raya mascota hemos refinado el c el s b f fm qr y raya al piso cs raya mascota mejoramos la consulta de selección qr y raya al piso cs raya mascota agregamos una función pública para darle vida a esa consulta de de selección y no más eso es todo lo que hemos hecho entonces ahora vamos al panel de ingres eh panel inicial entonces de acá entre 12 ah bueno este es el otro ahora vemos acá eh jiménez carlos entre 1,2,3 listo entonces ahora aquí a nivel de mascotas ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta entonces al entrar en la consulta yo entro aquí a malamuz entonces yo quiero ver todos los datos relacionados con este animalito que es el 2019 eh 10.006 entonces si yo acá tomo el lápiz el único que hace es permitirme cambiar el nombre de mi pet guardo obviamente ahi listo si quiero consultarlo entonces simplemente paso a la lupa y inmediatamente en la lupa ya me presentan información de ese registro entonces ahí me dice que se llama Kira que tiene 2 años que es una hembra que nació el 15 de septiembre del 2017 que es un perro es de color negro la potico del animalito el dueño es fulano de tal su perfil es propietario está en la zona de suba el móvil está la dirección está y con la dirección está eso es básicamente lo que nosotros queremos aquí prácticamente establecer no es más ¿de acuerdo? lo mismo pasaría si por ejemplo digamos acá en este momento digo o sea solamente los datos de Rodríguez Carlos Arturo Rodríguez Carlos Arturo solamente está ese y con base en ese entonces yo miro la consulta pues me va a traer todos los datos de la misma lista entonces ahí le dice el número el nombre la edad cuándo nació quién es el dueño es el propietario de qué zona es cuál es el teléfono la dirección y el correo electrónico todos estos datos son necesarios porque pues muchas veces cuando nosotros queremos conocer más en detalle la mascota para de pronto hacer algo especial con esa mascota ya sea para inscribirla en un evento o ya sea para conseguir eh digamos hacer crías ¿no? cosas así o de pronto porque el cliente quiere conocer un poco más en detalle el perrito por cuestiones de comportamiento hay tanta cosa entonces aquí se presta para poder hacer todo eso entonces ahí está bueno amigos amigas espero que esto así como tal pues haya quedado claro para ustedes y no siendo más ya terminamos este este punto en el próximo video estaremos hablando de cómo se maneja la parte actual y así por el estudio bueno muchas gracias y cerramos acá y ya con esto quedamos así entonces hemos dado por terminado este video número 42 AJ17 espero que hayan sido de su agrado que hayan conocido aprendido mucho como siempre yo les recuerdo algo muy importante a ustedes por favor no dejen de estar mirando los videos si usted realmente quiere aprender y quiere empoderar bastante con todo este material es indispensable es necesario que usted revise permanentemente los videos los los cuantas veces usted necesite hasta que aprendan bueno y para terminar quedo agradecida con sus comentarios quedo agradecida con la replicación del nombre infoyayatec a cuanta persona ustedes conozcan quedo agradecida con que usted se suscriba o que invite a otras personas a que se suscriban a este canal de youtube de infoyayatec adicionalmente como siempre en la parte final de mi video siempre acostumbro a lanzarme como posible candidata para trabajar con ustedes en el ejercicio de administración desarrollo control integración eh hacer la asistencia la orientación la asesoría cuando usted obviamente lo necesite si usted es esa persona que tiene una empresa es propietario de la empresa puede que sepa algo de access pero no tiene suficiente tiempo para destinarlo hacer un proyecto de esta magnitud una aplicación la que fuera en cualquier actividad económica sabe que cuenta con Sandra Liliana Yaya Wilson y que la pueden contactar a través de su web esencial www.infoyayate.cf que desde allí usted simplemente me escribe a mi un mensaje donde anota su nombre completo de que país y en el cuerpo del mensaje usted me va a escribir todo en detalle que es exactamente lo que usted quiere que yo le colabore y en cuanto a los precios de lo que vale el servicio ya directamente los notificaré por el correo electrónico por allí le diré a usted cuánto cuesta cómo los debe de pagar cómo recibe usted la información cómo recibe usted la asistencia cómo recibe la orientación cómo se le entrega el material porque usted está allá al otro lado y yo estoy acá nos divide una pantalla pero no existen barreras las fronteras hace mucho tiempo se desintegraron porque a través de la internet podemos estar tan cerca usted y yo no se lo imagina cómo pero estamos tan cerca todo aquí juega es el ritmo del compromiso la responsabilidad la ética profesional la honorabilidad y la honestidad son las principales pilares que se convierten en virtudes en las personas yo cuento con esas virtudes por eso no tengo ningún problema así que si yo quiero con usted hacer negocios no tendrá conmigo ningún problema en establecer un negocio donde hay de por medio dinero yo aquí le cumplo a usted con entregarle la información a través de webs donde hay almacenamiento donde yo puedo subir el video puedo subir la base de datos si es muy grande la puedo subir allá como son por ejemplo los webs de almacenamiento que son plataformas gratuitas como en este caso mega que es la que más suelo usar entonces construyo un correo electrónico con gmail construyo una web que se llama mega y a través de esos dos medios yo voy con usted generando esa permanente comunicación porque debe existir un medio de comunicación entre usted y mi persona de igual manera para podernos conocer un poco más para establecer un medio de comunicación medio digamos en forma de entrevista están los medios de skype están los medios de team viewer entonces estos o si no están las salas de de aspecto virtual salas virtuales entonces cualquiera de esos medios estaríamos haciendo de ello uso bueno entonces no siendo más cierro este video y quedo acá latente esperando a que usted tome su decisión y podamos llegar a un acuerdo a un contrato eh contar con un trabajo remunerado usted se beneficia con lo que yo haré a partir de mi conocimiento a partir de mi saber de mi hacer y de mi saber en el aspecto del convivio no siendo más muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta pronto gracias